¿Dónde irás cuando termine el show? Andarás hasta que salga el sol Aunque todo parece estar bien Es extraño sentir que hoy es ayer A los vales vamos a buscar Que la noche se mantenga igual Aunque un pájaro te voy a entender Que hoy soy a un quente aterrizar La noche En un cama y vacío Te voy a estar hoy Te confío Quiero esperar a mis amigos El lugar para solucionar En un cama y vacío ¿Vale? La noche ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!